Vámonos ya, vamono a fumar Vámonos ya, vamos a bailar danza Vámonos ya, vámonos a fumar Vámonos ya Pa' que va, pa' que va, pa' que bailen Plom, 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 plom Dale, mueves ese culón Plom, plom, plom Plom, plom, plom- plom Mami mueves en algon Blum, 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 blum Al ritmo del dancehall Blum, 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 blum Tú lo baila, bomb, bomb Dice, blum, blum, pa' ese bombón Te quito el camisón Tú pega el pantalón La saco de Hong Kong Gino como en Hong Kong Si tú fuma hierba, pues yo tengo un montón Este vuelo se te instala No para, pero tiene escala Buena vibra en la sala Fuma hierba y ni exhala Si eres panda tengo el bambú Bailamos pegao y apagamos la luz Mueve ese culote que no sea tabú Este dancehall te tengo pa'l menú Vámonos ya, vámonos a fumar Vámonos ya, vamos a bailar, danzar Blum, 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 blum Dale mueve ese culo Blum, 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 blum Mami mueves en halcón Blum, 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 blum Al ritmo del dancehall Blum, 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 blum Tú lo bailas, bomb, bomb Suena blum, blum, y la cosa aquí se pone critical Cargamos el blum, activamos automática Puro one shot, plaki top, top, plaquita Puro flow, descargó y te pongo a fumar Suelta el rhythm, fuma, majuana Vacilando, ando en la rama Te fuma toda la semana Y si se apagó, prendemos otra vez Suelta el rhythm, fuma, majuana Vacilando, ando en la rama Con ella la paso de pana Sin piedad bailamos en la sala No se te riste, pero es un bombón Tú fumas hierba, yo tengo un montón Me dicen, dale, yo soy el don Si tú quieres, yo tengo condón Tú, Migueles, me gusta tu tanga Que yo sé que con esa tú andas Todos te buscan, pero no hay banda Tú eres bambú, yo soy tu panda Vámonos ya, vámonos a fumar Vámonos ya, vamos a bailar, danzar Vámonos ya, vámonos a fumar Vámonos ya, vamos a bailar, danzar Plum, 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 plum Dale, mueve ese culón Plum, 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 plum Mami, mueves en halcón Plum, 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 plum Al ritmo del dance hall Plum, 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 plum Tú lo baila, bomba Escala Mercall, buena vibra game, ya lo sabe Chino se hambre en la casa, hologram music Mercalli, Cali, 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 Cali Con los panas playa, yeah, con la girl on fire